No puedo más, hoy me muerco por favor, sweet baby No puedo más, no me dejes por favor, sweet baby Sweet baby Pase lo que pase, que es la que pierda, una sola cosa jamás cambiará Esas ganas locas de vivir la vida, apostando a fe no solo por jugar Cuando el tiempo es bruto, nos dejen solos, los buenos recuerdos aparecerán Ya me va a morir, tú me debes ir, que me da sentir, que jamás perdí, que jamás perdí Se va a caminar, rebelde güey, me echemos a volar Rebelde güey, por toda tu trama, no me voy a ir volando Voy a sentir mucho, ahora no quiero más Oh, 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 oh Será porque te quiero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Será porque te quiero Como cuando, que, que cosa, cada quien que quiebra, cual Te quema, queda, quita, cada que anda una señal Quiero, quieres, que quiero Callo, clama, quien acaba, quien te calla, quien te cambia Quien te calma, quien te cansa, quien te quita, quien te ama Será, será porque te quiero, será porque te quiero Cuando salgo a la vereda no te dejas alcanzar Y te busco, no te encuentro, ¿dónde estás? Como loco estoy viviendo, eres mi sueño despierto Que me ahoga y no me deja respirar Cuando paso y te veo No soy así Algo que yo tengo bien guardado Dentro de mí Tengo muchas cosas que sí No soy así Algo que yo tengo bien guardado Dentro de mí Tengo muchas cosas que sí Sube la cabeza, se pone a mirar Hay de nuevo, hay en el lugar Siempre se sintió igual Misteriosa Quiero quedarme para cosas buenas Quiero quedarme para cosas buenas Tengo que darme para cosas buenas Quiero quedarme para cosas buenas Hoy quiero tomar fronteras, avanzar hasta tu pie Quedarme para cosas buenas, para cosas que yo sé bien Olvidarme de mi nombre, que fue el mando de tus manos Hace dos segundos, te di mi beso Hace dos segundos, soy hombre entero Hace dos segundos, yo no sabía Del sabor de tu boca sobre la mía Hace dos segundos, yo te pedía Una luna llena, con tu poesía Hace dos segundos, que floto en el aire Hace dos silencios, que mi beso arde Nena, en dos segundos es tuyo mi mundo Nena, tu infancia es eterna Ternura tan nueva, solo en dos segundos Ay nena, si vale Nena, en dos segundos No hay esperanza el amor, pero estarás tranquilo Te sentirás seguro, y no miras sin sueños El mundo pasará sin vos, no sentiré tu ausencia Le faltará tu amor Agonía entre sueños Se hace aire, se hace fuego Me besa con su mirada Y de amor levanto vuelo No es solo soñar Te quiero encontrar Y te busco entre la gente Que me mira indiferente Me preguntan cómo es Y no puedo recordarla ¿Dónde estás princesa? ¿Dónde estás? Vista de tu mirada Y amar Que vivo Que siento vos ¿Dónde estás princesa? ¿Dónde estás? Tiempo de lucha Tiempo de lucha De gran confusión Tiempo de ser el amor Tiempo Tiempo de cambio De lluvia De poder Tiempo De ser el amor Tiempo 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 de lucha De gran confusión Tiempo de ser el amor Tiempo 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 Tengo Tiempo Gracias por ver el video.